para poder hablar de ciberseguridad tenemos que diferenciarlo de un término que normalmente se utiliza como un equivalente y no lo es que es la seguridad de la información y otro término un segundo término que es la seguridad digital al ser temas tan inexplorados estos por parte de la sociedad también no hay poco conocimiento como para poder hablar en términos correctos me pareció súper importante primero poder traer esta diferenciación y también de esta manera identificar cuál campo nos corresponde como usuarios usuarios y cuál campo corresponde quizás más al ámbito del estado o las políticas públicas en torno a este último si voy a relacionarlo con lo que es propiamente la ciberseguridad que en definitiva son los métodos las técnicas todo tipo de estrategias que se aplican para la protección de activos de la información pero ampliando a lo que es quizás el resguardo de activos de bienes digitales o sea conectividad mediante la ciberseguridad normalmente es la que se utiliza para reconocer a todo este tipo de metodologías que se aplican en órbitas dentro del estado no que comprende por ende políticas públicas la seguridad de la información por otro lado es estrictamente un campo en el que si también hay metodologías técnicas pero ya es más circunscripto a lo interno no políticas internas por ejemplo de un sector de una empresa y también comprende bienes o activos de la información aún sin conexión por ejemplo el resguardo de archivos en papel o en carpetas o incluso espacios físicos por último la diferenciación importante para hacer con esta pregunta y antes de responderla es la seguridad digital que es la que comprende a todos los los buenos hábitos las prácticas las formas que tenemos de estando conectadas conectados de alguna manera proteger o evitar riesgos en cuanto a nuestra experiencia tecnodigital y particularmente en relación a los datos personales a nuestra información al dividir estas órbitas cuando hablamos de ciberseguridad podemos entonces identificar con mayor facilidad que la ciberseguridad va a traer entonces una suerte de espectro para trabajar en donde esté centrado o en donde en realidad se ponga el foco en relación a la información las redes los sistemas todo lo que comprende la experiencia tecnodigital dentro de un ámbito determinado y siempre obviamente teniendo la información como el corazón a proteger a protegerlo de riesgos a protegerlo de alguna suerte de incidencia externa y demás me pareció muy importante hacer este hincapié porque como decía al inicio normalmente se utilizan de forma equivalente todos los términos y quizás cuando hablamos más de políticas públicas hablar de ciberseguridad es más correcto es más adecuado ahora bien en relación a lo que tiene que ver con su vinculación con género si hablamos de políticas públicas en torno a la protección de la información para evitar riesgos o para minimizar riesgos que comprende también prácticas metodologías y de alguna manera cambios de hábitos por parte de quienes están a cargo de esos sistemas o incluso quienes son beneficiarios y beneficiarias de esos sistemas y de esa información titulares ahí es donde tenemos que hacer la diferencia o hacer la el tratamiento diferencial mejor dicho cuando tiene que ver con información de mujeres como sector socialmente colocado en una situación de vulnerabilidad amerita que la ciberseguridad en torno a la información de este grupo social sea más resguardada que quizás otros sectores poblacionales esto principalmente cuando hablamos por ejemplo de datos personales en sentencias judiciales donde media violencia machista ni hablar en los sistemas de judiciales que tienen archivos que tienen por supuesto información de las víctimas que incluso tienen información de las víctimas que pueden no ser considerada sensible si no se aborda con un enfoque de género como es el domicilio sin embargo cuando ampliamos nuestra mirada y empezamos a profundizar en qué diferencias aunque necesidades diferenciales tenemos un grupo social colocado en situación de vulnerabilidad la ciberseguridad se impone para que sí o sí a partir de la idea de lo transversal del enfoque de género para que sí o sí se adapte diferente cubra diferencias en cuanto a las necesidades cubra situaciones disvaliosas que son mucho más frecuentes para las mujeres y demás bueno desafíos son muchos muchos y demasiados para 2023 después de una época como la que vivimos de aislamiento social obligatorio pandemia digitalización obligatoria prácticamente de toda nuestra vida para poder continuar con las actividades cotidianas sigue llamando la atención que a 2023 sea una materia pendiente todo lo relacionado a la ciberseguridad y mucho más que no se hayan mejorado aspectos de la ciberseguridad en pos de la protección diferencial de grupos vulnerables cuando nos ponemos a pensar los desafíos también tenemos que hablar de cuál es el conocimiento y la capacitación de personal en órbitas de toma de decisiones en este respecto me refiero por ejemplo a funcionarios y a funcionarias del estado me refiero a congresistas me refiero a la prensa son todos actores muy relevantes para poder encaminar o para poder incidir si se quiere en lo que es de la decisión colectiva o la toma de conciencia colectiva de las necesidades y poder cristalizarlas o materializarlas de alguna manera para que después sean políticas públicas para que integren una agenda a nivel nacional a nivel regional si bien estamos hablando de chile y en mi caso particular desde argentina vemos que hay necesidades muy similares por ende también se impone como uno de los desafíos poder trabajar este tipo de materias a nivel transfronterizo en lo regional lamentablemente el desarrollo de cada uno de los estados en latinoamérica es muy disímil entre sí cada cual va recorriendo su camino si se quiere con sus urgencias con sus agendas y la ciberseguridad parecería como que nunca es agenda suficiente hay estados que están mucho más avanzados chile es uno de ellos brasil es otro tenemos también una una suerte de desarrollo o de interés creciente en torno a la ciberseguridad en países latinoamericanos más y hasta hacia el centro de la región por ejemplo panamá pero sinceramente creo que poder aunar nuestros intereses como región es muy importante la ciberseguridad y la información a resguardar si bien es parte de lo que resulta la soberanía de cada estado requiere una cooperación que trascienda las fronteras esto por ejemplo por el mero hecho de que puede haber riesgos o amenazas que estén situados en otros territorios por ende se requiere el auxilio de ese otro territorio para poder mitigar o minimizar determinadas incidencias que puedan surgir la cooperación se impone y es otro desafío ahora bien hacia dentro de los estados en un en una lista de tres prioridades a lo que al menos yo considero capacitación urgente de tomadores de decisiones y principalmente de agentes o oficiales o personal público no podemos continuar diálogos que carezcan de tecnicismos que carezcan de una visión técnica y una visión precisa de lo que comprende la problemática de la ciberseguridad y por sobre todo capacitación en cuanto a vuelvo sobre la idea de la transversalidad de la perspectiva de género no puede aplicarse por ejemplo o no pueden pensarse políticas de ciberseguridad sin tener en cuenta que distintos grupos poblacionales tienen diferentes necesidades entonces cómo hacer para poder aplicar con perspectiva de género políticas de resguardo de la información según cada uno de los niveles de necesidad como verán es todavía algo que nos atraviesa desde el desconocimiento hay mucha desinformación y creo que también es parte de lo que nos se nos impone en una era en un tiempo que está absolutamente conectado en todo aspecto y cada vez más bueno es importante si hablamos de violencia digital machista acá quizás hacer el foco desde la ciberseguridad en cuanto a la concientización que es uno de los pilares de la ciberseguridad la concientización de la sociedad y por otro lado hacer el foco en que estaríamos hablando entonces de seguridad digital lo que nos compete en cuanto a hábitos buenas prácticas mejoramiento de la experiencia digitalizada o conectada en el mayor nivel posible por parte de usuarias usuarios no si hay posibilidades de marcar este esta discusión en una suerte de enumeración para poder trabajar lo que es la violencia digital machista pero también tenemos que tener en cuenta y principalmente que la violencia digital machista se va actualizando a lo largo del tiempo en tiempos muy corto fracciones de tiempo realmente álgidas y que quizás cuando más o menos nos acomodamos a hacerle frente o a poder aceptar abrazar o cubrir una problemática que surge hay otra hay otra nueva hay otra más acuciante hay otra que nos impone diferentes técnicas o diferentes formas de defendernos no o de tratarla o de trabajarla pero creo que es muy importante que podamos hacer hincapié dentro de esta enumeración en lo que tiene que ver con la propia responsabilidad por un lado sin que esto signifique culpar a quienes la sufran a la violencia digital machista pero si desde un lugar de autogestión de autogestión de la propia información por ejemplo esto dentro de la órbita de lo preventivo concientización para poder justamente empoderar a las usuarias y para poder para poder explicar o para poder compartir información sobre qué hacer una vez que están padeciendo esta problemática no eso por un lado y por otro lado y por otro lado creo necesario que nos debemos también a nivel región latinoamericana muchísima muchísima atención nos debemos muchísimo esfuerzo y nos debemos muchísima asignación de recursos a poder explicar y a poder imponer límites en cuanto a qué sí y qué no es correcto en el en el ciberespacio y en una comunidad conectada esto principalmente apuntando a quienes son agresores reales o potenciales porque está muy debajo de todo lo que tiene que ver con la violencia digital machista que hay un montón de prácticas y cuestiones que están dadas en el en las plataformas y porque son así no y nos la tenemos que bancar porque de alguna manera son los códigos o el lenguaje actual en donde digo lo que se me canta en donde si difundo una conversación privada se viraliza entonces me da más seguidores me estoy refiriendo estrictamente a las redes sociales que es donde mayoritariamente ocurren los casos de ataques hacia la integridad psicológica a la integridad física o la integridad sexual de las mujeres no mediante las tecnologías de la información y la comunicación nos debemos muchísimo diálogo para poder repudiar esto y no naturalizarlo una cuestión es lo que se da en el marco de una comunidad conectada por ejemplo entendiendo que es parte de los códigos actuales o de lo que hoy está más permitido que antes por ejemplo casos de docceo donde se divulga información privada de cuentas de mujeres detrás de cuentas como sus domicilios los nombres de sus parejas fotos de sus hijos eso es algo que se da a diario y parecería que es parte de lo cotidiano si es una figura pública es parte de estar todo el tiempo en las redes sociales y no y por otro lado me parece importante resaltar la idea de que cuando hablamos de violencia digital machista y en esta primera en este primer acercamiento que estaba comentándoles en relación a la autogestión también entender que como titulares de datos personales tenemos una una cuota para de alguna manera poder realizar prácticas en espacios seguros para poder también ser conscientes de que lo que compartimos puede ser usado con efectos maliciosos disvaliosos creo que también eso es algo que nos debemos incluso como práctica dentro de lo que es la alfabetización digital mucho de todo lo que estoy diciendo se da en torno a no conocer de nuestros derechos digitales no conocer que somos titulares de derechos digitales no conocer cómo defendernos por eso es tan importante compartir y divulgar este tipo de conocimientos nada que vulnere derechos aún en el ciberespacio es parte de lo que tenemos que tolerar nada aún en los casos en plataformas en donde se realizan ataques masivos a determinadas usuarias cosa que también se ha enmascarado en explicaciones y en justificaciones como pero vos sabes que en esa plataforma es parte de lo del diálogo compartido esto te pasa si te exponés te la tenés que bancar o tenés que de alguna manera ver cómo lo sorteas vos muy legitimado la alfabetización digital va a tener esta pata necesaria de instrucción de repudio de reencauce de la comunidad conectada y por sobre todo también creo que es importante hablar de cómo las mujeres aún en la era digital seguimos estando en una situación de vulnerabilidad no sólo por las por este tipo de prácticas sino por parte de otras personas no sino también por la existencia de las brechas digitales de género tenemos mayores dificultades en el acceso por ejemplo equipos sofisticados que nos permitan una conectividad viable que nos permitan la realización de tareas cotidianas sin ningún tipo de obstáculo tenemos mayor obstáculo en cuanto al uso al aprovechamiento de los recursos tecnodigitales una vez que logramos franquear la primera brecha la de acceso y tenemos mayores dificultades sin dudas por la existencia de violencia digital machista para permanecer una vez conectadas y franqueadas la brecha 1 y la brecha 2 todo esto tenemos que continuar desguazándolo y profundizándolo para ver qué políticas públicas son mejores para optimizar nuestra experiencia para garantizar nuestra conectividad y por sobre todo para alcanzar ese paradigma que al día de hoy no logramos 2023 que es el aprovechamiento en un pleno con permanencia y que nos permita la autorrealización en tiempos conectados a modo de reflexión quisiera resaltar esto esta idea de la necesidad de la cooperación de la colaboración entre estados de la importancia de tener una línea de pensamiento y de acción política porque sin dudas estamos hablando de cuestiones políticas en torno al bien común en materia de ciberseguridad y género debo admitir que argentina y también quisiera presentar el caso comparado de mi país para para vuestro conocimiento y en su caso también para poder de alguna manera poner de manifiesto mi preocupación particular en argentina tenemos un desfasaje preocupante un desfasaje muy profundo en materia de por ejemplo legislación en relación a los datos personales la ley de protección de datos personales requiere una modificación urgente que hace por lo menos tres años está dando vueltas parlamentariamente hablando que se aprueba que no se aprueba que hay que ver que se abre el juego a la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil con buen tino pero no avanzamos y el no avanzar implica que estos tiempos sean o bien regidos por leyes demasiado posdatadas muy antiguas que no cubren necesidades o bien que haya vacíos legislativos vacíos en relación a la tutela posible del derecho en problemáticas que se presentan a diario caso de la inteligencia artificial caso de los datos biométricos hay un montón de supuestos que las leyes está bien y somos conscientes que no llegan a cubrir por lo álgido de las innovaciones tecnodigitales y su mutación constante pero que nos imponen quizás hasta también repensar la forma de legislar de qué manera generar marcos normativos que tengan una suficiente precisión para poder realmente permitir una recepción de las problemáticas pero por sobre todo una suficiente apertura para prever lo venidero que no nos implique todo el tiempo estar reformando y modificando leyes sabiendo lo que en latinoamérica eso significa a nivel burocrático así que creo que es una buena reflexión para cerrar este encuentro poder hablar de que quizás la era digital también nos está exigiendo ver el derecho desde otro punto de vista sigue siendo un recurso fundamental de ordenamiento de las relaciones sociales de seguridades de garantías de marcos para la convivencia pacífica pero si tenemos que apuntar a que puede puede que que nos imponga esta era digital nuevas mecánicas también para prever estos marcos normativos y por sobre todo no olvidar que como cualquier otra otra materia las tecnologías de la información y la comunicación son un nicho son un ámbito con tecnicismos son un ámbito que requieren visiones expertas no podemos dejar en manos de quienes no manejan estas materias que por ejemplo avancen aún con buenas intenciones en políticas públicas porque corremos el riesgo de que se pierda justamente la riqueza del expertise y la experiencia del expertise así que esas son mis ideas y espero que aporte para seguir pensando las dos